bueno uno de los matches poco comunes aquí en nuestros torneos esta tercera edición de short hub esta ocasión con un poco menos de asistencia pero nos da gusto también que más gente nueva se acercó en esta ocasión a nosotros y pues le ha ido muy bien a esa gente si desgraciadamente nos tocó un mal día para todas las ciudades que vienen y nos visitan pues de fuera verdad estuvo lloviendo neblina un mal clima también nos hizo tener ahí varias dificultades técnicas con el internet pero esperemos que ya se haya arreglado y tengan pues una buena transmisión bueno comenzamos con el matchup Optan por el Stage Battlefield este pues bueno conociendo un poquito a los dos personajes Shik se acomoda muy bien en cualquier stage según yo y Wario por las plataformas sus combos no pueden este como puedo decir concretarse eso es de fústula a aplauso y pedo puede ser una buena técnica de parte de setoras para defenderse de ellos claro debe ser muy paciente Zeta hemos visto en match pasadas que Cho es un personaje es un jugador paciente que carga su pedo no lo tira con cualquier cosa te está amenazando ahí con que te lo va a tirar sin embargo no lo tira te mete presión conservándolo, te muerde, te castiga el buen mind game y que paso? esa pausa que fue o que? a ver híjole venga bueno parece que no pasa nada estaba agraviado y creo que no hubo ningún problema verdad este continuamos la matchup ahí Cho ya al minuto de tener el pedo ah muy buena conversión moto down air este Zeta ya en peligro de poder perderle stock como lo comentábamos es muy paciente muy paciente, muy frío, muy calculador esa moto la sabe utilizar bien Zeta debe cuidarse, es muy rápido aprovechar su velocidad y castigarlo si este pues vaya, Sheik es de los mejores personajes del juego para poder hacer punish debido a que Wario no tiene una entrada poco común tiene la moto, tiene la mordida eso también lo debe checar Zeta ahí son las oportunidades que puede tener para poder empezar a generar daño entonces veamos como reacciona si le echamos la maldición del caster verdad que lo llegue a cumplir claro, bueno realmente ya los dos están a y vámonos se queda con stock primera stock para Cho y bueno Zeta tiene mucho trabajo por delante porque esa chick ya no mata ahorita en este momento sin furia es muy difícil y pues no consigue los tres dígitos aún está bueno los acaba de cumplir pero le queda trabajo por delante si comentábamos si Shoma tiene la calma y puede hacer todo el daño que pueda con su segundo stock probablemente pues Zeta se la pueda quitar es clave es fundamental defender esa segunda stock que tiene de ventaja para sacarle la match sin embargo pues ya vemos a Wario que huele feo ya huele feo ya trae el pedo cargado completamente Zeta con ese 40% peligra desde este momento este cualquier yo creo que un neutraler puede ser la conversión exacta aunque veo que está buscando mucho la moto y le metió el pedo así pedo en la cara apesta aquí en Battlefield a ver no le estoy explicando acá no me estés picoteando no todo está bien todo bien el headset que nos proporcionó nuestro patrocinador Cades está en buenas condiciones sin embargo sufrí un pequeño daño la motera y se mojó un poco pero todo bien todo lo demás bien nomás un audífono no está funcionando nada te creas que es está bien completito y a salvo bueno nos dirigimos ahora a Final Destination en esta segunda match este ¿por qué Final Destination 2Z? yo pienso que Zeta se siente más cómodo aquí por tener más libertad de movimiento y al ser Chico yo pienso que Cho le baneó Smashwood Shakebill vamos a decirle Shakebill sí totalmente esa plataforma y y ese tan corto stage puede afectar mucho el juego del contra que no sea Chico pero bueno pero bueno ahí una guerra de fairs vamos a ver quién gana Grav y otros dos fairs vámonos cachetadones ignorando la moto completamente Zeta sabe que no le conviene para nada destruirla que ahí se quede Cho ya este botándola para poder usarla a su favor de nuevo Zeta ahí leyendo el brinco de la moto para hacer un Morsin Fish no sé qué son los pero suena muy bien Zeta lo está controlando es el el down B el down B de es el nombre del del ataque del abajo BD ya ya diría Miki ya un saludo a Miki que creo que nos está sintonizando eso espero porque si no no sería como que apto decir qué pasó qué pasó y Cho ahí con un forward deal casi aniquilando la la primera stock de mira mira ahí es es como que una guerra de te dejo meter o no de los dos es que es fundamental el castigar el regreso del personaje puede ser clave ahí en la marcha pues ahorita más que nada ya es para para buscar el kill buscar el error obligarlo a que cambie sus opciones exactamente y castigar de la forma que tú quieres exactamente pues ya los dos están uy el cabezazo del tornillo se lleva la primera stock estamos en peligro para Zeta peligro porque ese pedo está cargado si consigue un 30% o yo creo hasta menos en la orilla lo puede si como en la pasada ahí más cuando se lo revientas en la cara sales directo pero barrarte en la pantalla mira lo ando buscando ya generando daño generando esos ese daño subiendo los números de Zeta y cerca de ahí de conseguirlo uy pero bueno no es que si hay que quitarle stock rápido a Wario si tú puedes encontrar uno de ellos porque si ya tiene el 41% el pedo en la cara ya es letal ya es letal ya es letal excelente Zeta ahí rehaciéndose recuperándose y pues bueno sigue estando en peligro todavía un error le puede costar toda la marcha uy esa moto Zeta podrías recuperar este tal vez si le llegara algún patrón que no tiene muchos yo no llego a a ver algo que haga igual la cara es muy paciente tipo es muy paciente muy frío calculador utiliza muy bien su moto sus recursos que tiene aun y cuando Wario para mí está un poco limitado a comparación de Shake utiliza muy bien los recursos que tiene su su mordida su moto su tornillo si esos golpes sin landing esos que le dejan este cubrirse rápido esquivar para sacar moto cubrir de ahí de los de los problemas vamos a decirlo y el pedo después de la moto ese seguimiento si eso eso era yo lo que veía que buscaba mucho en la marcha pasada de moto a pedo y pues bueno fin del camino para nuestro amigo Zeta ENS Cho avanza a la siguiente ronda que creo que es el el loser semis no 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 no